Ahorita ya mencionamos a todos los alumnos, los cuales pues nos hacen caso de todas esas cosas que les decimos, que pues obviamente vamos marcando un poquito de trayectoria, sin embargo, pues nosotros a su vez pues también contamos con personas muy importantes que han influenciado nuestra trayectoria, que nos han brindado muchísimos consejos, que nos han dado muchísimo cariño. Entonces también para ellas tenemos un agradecimiento muy especial. Y bueno, aquí tenemos en primer lugar a la doctora Isis Claudette Romero Ibarra, la cual, bueno, pues gracias a ella nuestros alumnos también pudieron conocer sus instalaciones, sus laboratorios, darse un poquito cuenta de pues ya que es una investigación a nivel de posgrado. En este caso la doctora Isis Claudette, ella ha sido nuestra mentora, nuestra sinodal y también hemos generado una relación muy bonita al ganarnos su confianza, pues por permitirnos sobre todo utilizar las herramientas con las que ella cuenta en su laboratorio. Yo le agradecemos mucho a la doctora Isis, porque nos permita también utilizar sus equipos de espectroscopías, porque eso es muy importante para nosotros cuando, pues sobre todo se requiere algún proyecto, el saber si sí salió o no salió, pues eso es lo importante. A veces uno lo puede hacer muchas veces y ya está seguro de que salgan las cosas, pero como estudiantes uno quiere a ver si, a ver, no están mis nanopartículas, yo quiero ver que sí salió. Entonces, esta gran ayuda y sobre todo el que nos permita la doctora Isis utilizar sus laboratorios, también en su grupo de investigación que se llama MATEA, Materiales Avanzados, pues estamos también muy agradecidos con la doctora por ayudarnos todo el tiempo, desde que éramos estudiantes y ahora que ya le andamos haciendo allí al cuento a la investigación, pues también ya ahora como jóvenes investigadores, pues también vamos hacia allá y son también, sobre todo, pues personas en las que nosotros nos inspiramos. Así que les compartimos aquí sus datos, recuerden, los que se quieran venir a hacer su maestría acá con nosotros, mándenos mensajito, tenemos muchos proyectos de investigación, lo que menos les va a faltar es trabajo. Así que si se quieren venir a chambear con nosotros para que se vuelvan estudiantes, también del programa de posgrado de tecnología avanzada, nuevamente les hacemos la invitación para que se puedan acercar, conozcan también las líneas de trabajo que les podemos ofrecer, con qué doctores se pueden llegar a relacionar y obviamente sus servidores, pues van a estar también en codirección con los proyectos que se lleguen a elaborar. Así que aquí viene el correo de la doctora Isis por si les gusta mandar algún mensajito o si lo quieren tratar directamente con nosotros, como les sea más cómodo a ustedes. Bueno, ahora también mandamos un fuerte abrazo, un saludo muy, bueno, un abrazo muy caluroso hasta agua caliente, sí. Y bueno, en este caso vamos a tener a la doctora Verónica Janet Landín-Sasval. Con ella, bueno, estuvimos también trabajando, por eso nuestra alumna Lisbeth, en colaboración con ella. En este caso la doctora Verónica nos ha permitido también acceder tanto a la infraestructura del Instituto Tecnológico de Aguascalientes, en donde se encuentra el doctor Adrián Bonilla, el cual ya es un investigador muy reconocido y de mucho renombre. Para decirlo de manera resumida, es una vaca sagrada, es mi nivel 3, con lo cual estamos muy contentos de que el doctor Adrián Bonilla, a través también de la doctora Verónica y también de otros colaboradores que hemos logrado a lo largo del tiempo, pues se nos permita trabajar este tipo de actividades. También le agradecemos mucho a la doctora Vero porque nos permitiera también acercarnos a Lita, porque eso ha sido algo que pues a lo largo del tiempo hemos tenido diferentes conversaciones, ya sea por alumnos, proyectos, con lo cual estamos también muy agradecidos con la doctora, porque también en este caso a su servidor le ha permitido pues participar en sus clases de la materia de integradora, y al menos a mí me agrada mucho estar con los alumnos, al igual que a Edith le agrada mucho andar allí viendo qué podemos hacer. Próximamente les vamos a compartir también los videos de nuestros estudiantes de la UTMA, para que puedan conocer un poquito cuáles fueron sus proyectos de integradora, porque ellos sintetizaron nanopartículas de cobre para aplicarlas contra la detección de COVID, en productos ya sea textiles, para cubrebocas o cuestiones así. También desarrollaron un proyecto de como tal la absorción de metales pesados a partir de, en este caso la cúrcuma, que tiene una serie de compuestos quelantes y se funcionalizó con óxido de grafeno. Otro proyecto que se trabajó también es el desarrollo como tal de nanopartículas superparamagnéticas, de magnetita, para la remoción de arsénico en el agüita contaminada, el desarrollo de puntos cuánticos de óxido de zinc, con propiedades antibacteriales para llegar a matar bichitos, también que estén en el agua. Entonces estos proyectos de investigación que se desarrollaron en colaboración con la doctora Verónica, pues a su vez nos permitieron estar más en contacto, y por eso es que le damos las gracias. Y bueno, también mandamos un abrazo muy fuerte a la doctora Laura García Hernández, que en este caso, bueno, es la AMA, compartimos custodia, es la AMA del ingeniero Luis Carime del Herrera, entonces en este caso la doctora también estuvo colaborando en este proyecto. La doctora Laura, como ya lo mencionó Edith, es la codirectora del proyecto de tesis de Carime, y a su vez también le queremos agradecer, pues, también por todas las atenciones que han tenido con nosotros cuando vamos a su institución, cuando fuimos a impartir el curso, siempre nos han recibido con los brazos abiertos, y en particular me gustaría agradecerle a la doctora Laura por también haberme hecho la invitación a formar parte del Consejo Técnico de la Universidad de la UTEC de Tulancingo. Eso me ha permitido relacionarme con otro tipo de personalidades, ya estamos hablando, pues, de los jefazos de las líneas de investigación, de los rectores, el que su servidor ya forme parte de este tipo de círculo, es algo que es muy valioso, con lo cual le agradezco a la doctora Laura, porque ahora, pues, podemos conocer otro tipo de personalidades, o sea, ya estamos hablando, pues, de los, como tal, jefes de las líneas de investigación de CINVESTAR, del CIDETEC, del Instituto de Física de la UNAM, del de Materiales de la UNAM, entonces, todas estas instituciones que a lo largo de los años, pues, son pioneras y también líderes en la investigación mexicana, pues, ahora que nosotros andemos allí metidos para ver con qué contribuimos, en beneficio de ustedes, los estudiantes, pues, para que tengan mejores programas de estudio, que tengan más prácticas, ver cómo se les puede hacer a los planes de capacitación de sus materias para que aprendan mejor. Entonces, todo esto lo hacemos en beneficio de que mejore la nanotecnología en México y el que la doctora Laura nos haya hecho esta distinción a través de que formemos parte del Consejo Técnico, pues, es algo también muy agradable, por eso es que le damos las gracias a la doctora, más todo lo que hemos trabajado con él. Y, bueno, aquí tenemos todos sus loguitos, las universidades a las cuales, pues, ellos están adquiridos o también están en colaboración. Y, como ya lo mencionamos, también les vamos a hacer llegar un reconocimiento muy especial a cada una de las doctoras para que podamos también, pues, disfrutar de todos estos logros que se obtuvieron, pues, en este último periodo de 2020. Y, bueno, aquí vamos a observar los reconocimientos en los cuales bien mitad se la llevó y nos hizo estos bonitos diseños para sus constantes. Les vamos a hacer llegar a su correo cada uno de sus reconocimientos, por lo cual les pedimos que sean un poquito pacientes. Ya vieron que somos bastantes en este equipo de trabajo, así que ya casi se terminan, pero les queríamos compartir cómo son para que los puedan ver y, sobre todo, pues, los hacemos con mucho cariño hacia ustedes para agradecerles la participación que siempre han tenido. Es un detalle que queremos tener con ustedes en agradecimiento.